¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos, amigas? Todos espero se encuentren muy bien. Para mí es un enorme gusto, un enorme placer poderlos saludar. Los saludo aquí desde la montaña de Guerrero, que como siempre digo, soy orgullosamente indígena, me pago. En esta ocasión les quiero compartir algo especial. Un jovencito a quien le tengo mucho cariño, mucho aprecio, nos trajo un obsequio, se los quería compartir. La verdad es que me encantó. A ver, a ver si no se me cae. Vean, nos trajeron un obsequio, un seguidor de la página. Y pues es nada más y nada menos que traído desde Oaxaca, ¿eh? Desde Oaxaca. Y pues vean, ¡oh! Me encantó, se los juro que me encantó lo que me regaló este muchacho, este jovencito. Y, este, pues él sabe que le tenemos un gran cariño, un gran aprecio. Y pues estoy muy, muy, muy agradecida por el obsequio. Así es que, pues yo lo quería probar con ustedes. Es piña colada, piña colada, traído directamente desde Oaxaca. Es piña colada, traído directamente desde Oaxaca, con un caballito. Creo que le llaman caballito, ¿no? Soy experta en esto. Si ustedes le ponen, lo conocen por otro nombre, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y pues nos trajeron una piña colada que dice que es quema de maguey. Mi recuerdo de Oaxaca. Disfrútalo, ¿de un frío o en las rocas? Pues bueno, aquí como hace frío en la montaña, pues lo vamos a probar así. Sin hielo. Dice, este es un producto típico que usted puede degustar o llevar en nuestro bello estado de Oaxaca, hecho en México. Y es piña colada, pero contiene alcohol. Aquí dice que contiene un 18% de alcohol. Les comento que yo no soy, no soy, no soy, ¿cómo se dice? Aquí lo dejo, no, acá. Ahí. Lo dejo acá. Les comento que no soy muy, o sea, yo no consumo alcohol. Es muy raro a la vez en que me vean ustedes tomando. Pero, como nos trajeron esto o nos lo regalaron, lo vamos a probar. Así es que pues, bueno. Yo creo que el porcentaje de alcohol es poco. No es como para que uno se emborrache. Y recuerden que pues todo, todo es con medida. Lo vamos a probar. Lo vamos a abrir. Decido que no. Huele a piña colada, no huele al alcohol. Que por lo que leí aquí, pues tiene muy poquito alcohol. Así es que huele a piña colada. Me encanta la piña colada. Vamos a probar esto en este caballito. En este caballito. Y está hermoso, de verdad. Es de Oaxaca también. Está bien bonito. Muchas gracias, muchas gracias al jovencito, al fiel seguidor de la página. Y que también nos ha ayudado a grabar varios videos. Nos ha acompañado en varios recorridos de los pueblos de la montaña. Es un joven a quien le tengo mucho, mucho cariño. Gracias, gracias, Bray, por obsequiarnos este detalle, detallazo. A ver, entonces, vamos a servirnos un poco. Vean. Está bajando. Ay, creo que me serví mucho. Ahora, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a cerrar. Ahí está. Y pues, vean. Vamos a probar esta bebida. Que es crema de maguey. En sabor piña colada. A mí me encanta la piña colada. Cuando salgo a convivir con mis amigos, por lo general, ellos se toman que una cervecita, que algún otro tipo de licor. Y yo casi siempre pido una piña colada sin alcohol. Sin alcohol, porque pues, les comento que nunca, nunca en mi vida me he emborrachado. Si he probado la cerveza, muy poco. No me podría acabar una cerveza. Pero, este, esta vez, como nos hicieron este hermoso obsequio, lo vamos a probar. Así es que pues, salud. Salud, salud. Vamos a probar. La verdad huele rico, no huele a alcohol. Tiene poco alcohol. Así es que pues, a ver, amigos. Salud. La verdad es que sí se siente un poco el alcohol. Pero está bueno. Está bueno ya preparado con chelito. Como dicen, en las rocas. Yo digo que va a salir mejor. Pero sí, sí se siente un poco el alcohol. Pero está muy bueno, la verdad. Está bueno. Y pues, vamos a acabarnos esto. Para no desperdiciarlo. Y ahorita voy a terminar mi emborracha en el video. No es cierto, amigos. Está muy bueno. La verdad, sí, sí está bueno. Pero, como les digo, sí se siente un poco el saborcito del alcohol. Pero me gustó. Me gustó, me gustó. Salud. No soy experta tomando. Mira, nos falta poquito. Es todo buenísimo, amigos. Natural, muy rico. Saludable. Y recuerden que todo, todo, todo es como medida. Así es que, si ustedes lo han probado. O han probado alguna bebida similar. Háganmelo saber en los comentarios. A mí me encantó. Está buenísimo. No soy muy experta tomando alcohol. Pero la verdad es que sí está muy bueno. Así es que, pues, muchas gracias a la persona quien nos lo obsequió. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un siguiente video. Saludos a Brian. Saludos a Brian. Los quiero mucho. Nos vemos. Bye, Lara. Bye, Lara. ¡Gracias! ¡Gracias!